Bueno, estamos aquí que nos ha llegado recientemente el nuevo Acola D2 LR-FXP50 de la serie 2 Y bueno, deseando salir al campo, trastear con él y probarlo Como veis, de dimensiones y tamaño es exactamente igual Y hay que hondar un poco en el interior del aparato para ver las diferencias que nos trae de la mano esta vez Pulsar Y bueno, sin más demora, Pulsar ha desarrollado un nuevo sensor térmico con un net inferior a 40 minikelvins Os preguntaréis qué es ese net y qué es ese valor numérico de por debajo de 40 minikelvins Bueno, os lo explico resumidamente porque es bastante sencillo El net es un parámetro que se mide en minikelvins Y lo que nos va a decir es la capacidad del sensor térmico de nuestro aparato para reproducir buenas imágenes Luego hay otro aspecto importante que es el sensor del aparato Está recibiendo una señal de un objeto que irradia calor y eso lo convierte en imagen Pero al igual que esa señal, hay otra señal que no es tan aventajosa Sino que perjudica un poco la creación de la imagen final, que es el ruido electrónico Cuando un aparato recibe, cuando el sensor recibe una cantidad de ruido electrónico alta La calidad de imagen es peor Y cuando recibe menos cantidad de ruido electrónico, la calidad de imagen es mayor En este caso, la colade, estamos hablando de un net de por debajo de 40 minikelvins Recibe muy poquita señal de ruido, lo que nos proporciona una calidad altísima de imagen Luego podemos hablar de otros valores net, como por ejemplo puede ser 50 minikelvins Que sería una calidad buena 60 minikelvins, que sería una calidad aceptable Y 80 minikelvins, que ahí sí que de verdad, contra más valor vamos subiendo Pues más ruido electrónico recibe el sensor, sería una calidad suficiente En definitiva, un sensor térmico que tiene un valor net bajo Nos va a proporcionar una calidad altísima de imagen Como es el caso del nuevo colade 2 LRFXP50 de la serie 2 Que estamos hablando de un valor numérico de por debajo de 40 ¿Qué nos proporciona? Un detalle, una definición, una claridad de las imágenes muy muy alta Incluso en situaciones adversas de climatología Situaciones en las cuales hace mucho calor Un valor numérico de net de por debajo de 40 minikelvins Nos va a dar una calidad y un rendimiento altísimo Proporcionándonos imágenes de una calidad muy muy alta Y bueno, como último dato, para que veáis la diferencia entre el modelo anterior Y este modelo nuevo de la serie 2, la colade LRFXP50 Os dejo aquí las dos diferencias, de la anterior y de este Bueno, otra de las características que también tenemos que nombrar Es la función Image Boost También desarrollada por Pulsar Y es al fin y al cabo una tecnología de imágenes Que lo que hace es mejorar la nitidez y el contraste en la imagen Viendo la imagen mucho más nítida, más enfocada Y notándose la diferencia Tiene una pestañita en el menú principal Que se puede activar, tanto desactivar Y eso funciona un poco al consumidor, al cliente Para mi gusto se nota bastante la diferencia Con ella desactivada a con ella activada Como os he dicho, es una mejora Yo donde mejor lo he notado, donde más claro se ve Es, por ejemplo, en las siluetas Estamos viendo, imaginaos un bicho Activamos, desactivamos la función Y se ve mucho mejor el contorno, la silueta Incluso cuando no hay bichos Estamos en un ambiente general en el campo Imaginaos un monte con siembras Se ve muy bien los linderos, los árboles Las ramas, cómo se ramifican Es una imagen bastante nítida Bastante clara, contrastada Que hace que se note notablemente la diferencia de calidad Bueno, y como último cabe citar Que todos los aparatos de la serie 2 Llevan incluidos la pantalla Super AMOLED Y esto nos proporciona un campo de visión Mucho más nítido y con colores más vivos Gracias a la tecnología AMOLED Podemos ver mucho más vivos esos colores Y nos favorece bastante Porque como ya sabéis Tenemos una paleta de colores dentro del menú principal Que podemos elegir el color que queramos Para poder visionar un terreno Y bueno, lo que nos proporciona es una alta resolución En cuanto a imagen Y ver los colores Es ver bastante mejor las cosas Y con mayor nitidez Y luego otra de las características importantes Es que mejore el rendimiento de la batería A través de la pantalla Super AMOLED Pues conseguimos una optimización Del rendimiento de la batería Y nos va a alargar más el tiempo de uso del aparato Estamos en un cotón nuevo de la provincia de Cuenca Y esta es la quinta salida que hacemos en él Bueno, pues haciendo un poco el seguimiento Localizar bichos Tenemos corzo, jabalí, cabra, venado y gamo Y bueno, venimos a hacer un poco la función Este es el quinto día Yo creo que va a ser el último De bueno, seguimiento Conocer el coto Bueno, como no Venimos acompañados de la cola D2 LRF XP50 El nuevo que ha salido Y la verdad ponerlo Lo estamos exprimiendo Sacando su máximo provecho Y bueno, estamos esperando Que quede un poco la tarde Porque hace bastante calor Estamos aquí con la sombra descansando Y nada, en una horita saldremos a dar vueltas Y a ver si culminamos Como he dicho antes Esta quinta salida Ya venimos de atrás Con ciertos animales grabados Con cierto seguimiento ya realizado Y bueno, para poner Como aquel que dice Un poco la guinda al pastel Y ver a ver Cómo acaba todo Y el seguimiento final ¡Gracias! Bueno, ya ha caído un poco la tarde Todavía es pronto Y estando en la pobla que estamos Que hay ya demasiada hierba Demasiada brote nuevo en el monte Nos vamos a poner en un alto Que divisamos bastante Y vamos a esperar ahí Acompañados con el térmico Podemos ver Mechos de En un rango de un kilómetro y medio A cero Incluso cuando vaya cayendo más La noche Saberlos más lejos aún Así que perfecto para Hacer un poco de contenido Y para también Como he dicho anteriormente Ver hasta qué distancia Podemos incluso Llegar a localizar animales ¡Gracias! 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 A parte de de la localización, de los bichos en el coto y todo eso lo que estamos haciendo hemos tenido también la oportunidad nos llegó el aparato hace un tiempo y pudimos salir a cazar con él de ronda y de espera tras los guarros y la verdad que con éxito conseguimos algún controlance y sobre todo la experiencia hay algunas imágenes muy bonitas entrando a los jabalís que se ve la persona, el cazador que no guarde detrás y hay algún que otro lancé también curioso y bueno, es un poco la funcionalidad de la colade, en este caso la colade 2 LRF XP50 y bueno, que te sirve tanto como para poder localizar como hemos estado haciendo en el coto de cuenca como para poder cazar como para poder hacer un seguimiento una entrada muchas veces nos ponemos en un cebadero y encendemos un faro una luz sin saber qué hay que solo intuyes el ruido tiene su parte de intriga esa emoción pero con el térmico estás viendo la entrada de un animal estás viendo si entra una piara si entra una guarra si después de la piara a los 5 minutos empieza a dar un guarro grande de vueltas hasta que entra el cebadero y se apodera de él no son cosas son detalles que marcan un poco la diferencia y que te hacen a la hora de efectuar un lance a realizar un lance pues ser más certero en función a saber a lo que estás tirando y en eso la verdad que tiene un aspecto el aparato que ayuda que ayuda y favorece a saber elegir y evitarnos alguna vez meter la pata así que vamos a como he dicho anteriormente seguir ahora a mirar en un cerro los animales y a ver qué pasa y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video